¿Qué pasa con Iquitos? ¿Qué pasa con Iquitos? La cultura, la artesanía, el arte y hasta la música en estos tres días. Todas las actividades del festival, artísticas, educativas y culturales, serán gratuitas y de libre acceso a la ciudadanía. No se olvide, este 17, 18 y 19 de noviembre, todo el Perú se reunirá en la selva. Nos vemos en el Parque Zonal de Iquitos, Mainas, Loreto.